Ya, es que... es que te tengo que pedir un favor. Pues dinero no tengo. Fíjate que paso a tres metros de un cajero y me traga hasta los pantalones. No, 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 si no, necesito dinero. Pues serás el único, macho. No, vamos, quiero decir el tuyo, que no. Ah. Tienes que hacer algo con tu mujer. Ya, pero es que no se deja. No, pero te digo que está con Marina. ¿Se han hecho las violas? No, hombre, hablando, joder. No, no, eso se les da de maravilla. Sí, pero... y es que lo malo es que lo que han estado hablando es un asunto que yo tenía ya medio solucionado, pero por culpa de tu mujer, ala, ha vuelto a atacar. Pues no sé a qué te refieres. Que Marina se quiere quedar embarazada. ¡Coño, la mía también! ¡Esto va a ser una epidemia! ¿A ti qué te pasa? ¿Que te ha dado un brote de repente de meningitis o qué? ¿Me ves falto de facultades? Lo que te veo es pelín tonto el culo, es lo que te veo. Hombre, eso es porque paso muchas horas sentado. Pues mira, pues... Igual va a ser eso. Vas a tener razón.